DJ Salsa 500 caballos de fuerza, manejo un chamar y soy de culetal Me gusta el whisky, la vieja, las armas, guerreras, la velocidad Siempre me paso por la nalla, me gusta la fama, quise respetar Me traigo el motor arreglado, pero me animado, me gusta ganar Permítame que lo interrumpa, escuche su gusto, soy de Mazatuan Me gusta pasear las pejitas, correr en mi bainter, la banda escuchar Los antros, los ricos, soteros, mi rancho, mujeres, lo sé disfrutar Manezco la vida, uno no ocupo, uno para trabajar Creo que vamos empezando, me estoy cansando de platicar Mi bainter está alterado, no he encontrado ningún rival No sabe que me está malo, respetado aquí en Culiacán De pronto nos arrancamos, este camaro se quedó atrás Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, perder o ganar Ahí tengo un corbel arreglado, nadie me ha ganado, lo quiere calar O si quiere nos ajustamos, nos vamos al rancho para platicar Debocio de mucho dinero, con los extranjeros me fui a conectar Agradezco la invitación, me gusta la acción, como me ha tratado Llevamos a algunas muchachas, música de banda para festejarnos Quiero conocer a este carro que me ha prestado, que me va a ganar De pronto llegamos, un corbel arreglado me puso a pensar Le tomaré la palabra de la revancha, quiero apostar Usted dice cómo y cuándo y nos arreglamos para empezar Se calientan los motores revolucionarios para arrancar Luego de soltar el cambio, mire que el baile se quedó atrás Quisiera pedir la revancha, tengo mi palabra, perder o ganar Ahí tengo un corbel arreglado, nadie me ha ganado, lo quiere calar O si quiere nos ajustamos, nos vamos al rancho para platicar Un negocio de mucho dinero, con los extranjeros me fui a conectar Y ahí le va compas Jorge para usted y toda su gente Dicen que soy poderoso, Mario solo soy su amigo No hace falta ver y volar, saben a qué me dedico Me gusta vivir muy bien, aunque me estriga el peligro Aquí sigo trabajando y cuidando mi terreno Me considero tranquilo, depende cual sea el momento Yo no me meto con nadie, cuando hay broncas las arreglo Yo estoy de Guadalajara, en Pepo pa' la plebara Porque ese es mi nombre, soy de los que no se rajan Me paseo y me divierto, y a nadie le pido nada Ahora ya tengo mi gente, que en las buenas y en las malas No abandonan a un amigo, si es negocio, si es parranda Si es dinero, cualquier bronca, Chuli y Julio no se rajan Si en verdad quieren mi mano, ya saben que no me rajo Porque soy un hombre humilde, que también viene de abajo Y llevo en mi corazón, que la Virgen me ha ayudado Alegre y apasionado, también muy enamorado El gusto por las mujeres, desde niño lo he llevado Pa' darme gusto no hay precio, siempre traigo una a mi lado Yo soy el más poderoso, con la ley el más buscado Sé que hay miles tras de mí, que me quieren encerrado Si me cierran me les pelo, no es la primera vez que lo hago Soy el hombre más arriba, miles quieren destrozarme Pero hay miles que me cuidan, ellos no van a fallarme También cuento con apoyo, de mi compadre el más grande Cuántas emboscadas llevan, y no ha caído el venado De las rejas y la muerte, cuántas veces me he escapado No digo que soy eterno Pero hay chapito pa' rato Y ahí le va señor, y échale mi Sinaloa Que me traigan a la red, hoy me voy a amanecer Con mi equipo de confianza, ahorita estamos al cien Por billetes no se agüiten La temporada está bien Tiempos malos van y vienen, pero aprendí a trabajar Me gusta pelear derecho, conozco bien la lealtad Me la rifo pa' tener, mis verdes para gozar Sé que me gusta lo bueno, pero diganme a quién no Para todos hay trabajo, para todos sale el sol El que se duerme se queda, pero el cholla es de acción Ya se ven llegar las plebes, puras morras atrevidas No les gusta tomar agua, buca de su preferida Y en los mejores lugares, la ven gozando la vida Ay que re chulas se miran, cuando pidan sus corridos Con la banda y con la revés, ellas se han amanecido La cuenta no les preocupa, también trae su moralito Si amanecen, si amanecen, ellas dan la gran vida ¿De dónde viene el dinero? Es la pregunta del día La neta yo no sé nada, pero si son decididas Y las malitas les dicen a ellas, ¡pau! ¡bosas! Saludando a todas las muchachas de México, de Estados Unidos Y a todas las centroamericanas, ¡chulitas! En puros carros lujosos, se mueven por todos lados Que es parte de sus negocios, cruzan por varios estados Pero nunca dan detalles, y no quieren averiguarlos Un arma muy peligrosa, con los colores de las plebes Son las curvas de su cuerpo, las mueven como ellas quieren No les falten al respeto Porque te dan en la frente Si amanecen, si amanecen, ellas dan la gran vida ¿De dónde viene el dinero? Es la pregunta del día La neta yo no sé nada, pero si son decididas ¡Qué bien!